Señores de voz, señoros de voz, a ustedes yo les comprendo, les intento entender a veces, mire por dónde, y yo entiendo que tengan miedo, porque por las noches, mientras todo el mundo duerme, ustedes apuntan con el dedo y se dedican a borrar murales que homenajean a mujeres que han sido históricas y que van a seguir siendo históricas. Y qué bonito es cuando la ciudadanía organizada se une y peregrina el día 8M a darle una vuelta, una vuelta de tuerca a esos murales que ustedes con su odio, con sus dedos, apuntan a querer vulnerar. Pero es que no van a poder borrar el rastro que está dejando una luz que se ilumina fuera de este Parlamento. Un movimiento autoorganizado de las mujeres a nivel mundial que está diciendo que ni ustedes ni nadie que se asemeje a esas políticas de odio van a poder borrar lo que el movimiento feminista está haciendo. La defensa a ultranza de los derechos de las mujeres en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo.